Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Es una canción que yo he escuchado su nombre, pero mi amigo me dice, seguramente la conoces, pero en realidad no la conozco. Yo sé que esto salió, creo que en el último trabajo de estas chicas. Hace tiempo creo que no sacan algo nuevo, o sea, creo que están preparando un disco, si no me equivoco. Pero esto creo que es del último disco que habrán sacado hace un par de años atrás. Y esto es en colaboración con el rapero tailandés F. Hero. Mi amigo me dice que también es conocido como Fucking Hero. Pero Fucking con doble K, o sea, no con CK. Suena igual de eso es, pero no lo es. Pero interesante nombre, llamativo el nombre de este rapero tailandés. Y a ver, ¿qué más tengo acá? Ah, me entrega dos links, mi amigo. Me dice que reaccione a cualquiera al que yo estime conveniente. Me entrega uno que dice compilación en vivo. Y el otro es del canal oficial de Babymetal. Me parece que es la versión de estudio. Entonces yo para evitar bloqueos, si ustedes saben que Babymetal es muy riguroso con eso de la, o mejor dicho, ¿cómo se llama la agencia de Babymetal? Bueno, la agencia, no recuerdo cómo se llama. Empieza con A, si no me equivoco, pero no recuerdo el nombre. Como sé que son muy restrictivos con los videos, sobre todo con los videos oficiales del canal de Babymetal, voy a ir con este que es en vivo. Pero también me voy a poner el parche entre la herida y estoy preparado aquí con esto. Con un loguito para ver si puedo pasar el corte con ese logo de Babymetal, que le puse un poco de transparencia para que no tape mucho la actuación de las chicas. No sé si van a estar aquí en el escenario con este fucking hero, pero vamos a ver pues de qué se trata esto de pap. No sé si es papaya, papaya, pero vamos a descubrirlo. Vamos con Babymetal. Susuka, Moa, yo, a ver, yo he visto como dos chicas desde que se fue Yui, he visto dos chicas que se alternan, no sé si son dos o tres. Pero no, bueno, no me sé ni siquiera los nombres. Creo que una se llama Momoko, si no me equivoco, o Momo. Pero hasta ahí llego nomás, no tengo más información. Así que ustedes amigos, por favor, díganme, ¿quién es ella? ¿Quién acompaña aquí? Y además yo también he sabido y leído que no hay miembro oficial después que se fue Yui, o sea, no hay reemplazante oficial en la banda. O sea, solamente son Su y Moa. Ya, empecemos de nuevo. Esa es la voz del fucking hero. ¡Gracias! 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 No sé si serán imágenes. De dos o tres conciertos. Pero como siempre me asombra la energía de estas chicas. Cómo pueden estar tanto tiempo ahí moviéndose sin parar. Y con unas coreografías que tienen muchos toques también. No sé si árabes o indios. Y también un poco de la música. Todo esto mezclado con un poco de también esta típica música pop idol. Y con el metal también, o sea, una mixtura tan única que hacen estas chicas que me encanta. No sé si estará la Kami Band también apoyando. Mira, Avengers. Fujihira Kano Sayashi Rijo. Avengers. Creo que esas son las chicas que acompañan a Moa y a Suzuka, ¿verdad? Entonces si me aparecen dos es porque he estado todo el rato mirando que creo que es la misma chica. Pero parece que son dos según el día del evento, no sé. Pero me gusta también de fondo la voz que me imagino que es del rapero tailandés. Que dice papaya. Y me parece que solamente es como apoyo virtual, por decirlo de alguna forma. Porque lo escuchamos, pero parece que no estás aquí acompañando a las chicas. Pero me gusta la mixtura total de sonidos porque, como dije, hay mucho acá. Hay rock, hay metal, hay pop, hay música, no sé si árabe o india. Hay de todo un poco. Y la verdad que estas chicas siempre lo hacen de la mejor forma posible. Me acordé de la agencia Amuse, ¿cierto? Yo sabía que era con A. Amuse son los chicos que manejan a B y metal. Ya, sigamos. Me encantan las miradas de Suzuka. Ella, solamente con un guiño, dice un millón de cosas que artistas pueden pasar toda una vida haciendo morisquetas y no mueven una hoja. Suzuka hace un movimiento de ojos y ya los deja todos así pasmados en el escenario. O sea, en el público. Es única. Como siempre, muy pegarizos los coros. Y todo el público haciendo las videografías. Qué tremenda audiencia. ¿Dónde será esto? Ahí está el amigo, el fucking hero. Apareció, yo pensé que solamente iba a cantar de manera virtual y lo tenemos ya junto a las chicas. Quiero saber, ¿dónde es esto? Audio, video, live at the forum. ¿Será en Japón esto, me imagino? O en Tailandia, porque es rapero tailandés. Pero de todas formas, siempre, mucha gente, siempre veo los recitales de baby metal plagado de gente. La otra les di una imagen del Tokyo Dome. Estaban cantando Road of Resistance. Pero solamente di el segmento donde se ponen a cantar con el público. Y se ve un plano del Tokyo Dome, pero repleto. No cabía un alma. ¿Cuántos caben en el Tokyo Dome? ¿Como 55.000? Tocaron, creo que dos noches ahí. En el Budokan. Y en un estadio gigante. No sé si esto es una sala de eventos. Bueno, una sala, no sé qué, chico, sala. Si será un estadio, no sé. Pero está repleto. Hay mucha, mucha gente. Veamos aquí qué tal, pues. El amigo, eh, hero. ¡Suscríbete al canal! Mira, la voy a pausar ahí. Justo ahí. Yo sé que esto a lo mejor no tiene nada que ver. Pero baby metal siempre ha hecho guiños a ex-Japan. Por ejemplo, con el cuello. Cuando canta en Road to Resistance en el video oficial en vivo. Dicen, we are baby metal. Al estilo que hacía ex-Japan. We are ex. Siempre tienen referencias a ex-Japan. Y yo he leído que obviamente hay mucho, mucho de tributo a esta gran banda japonesa. De la gente que está detrás de baby metal. Y esto, como dije, puede ser coincidencia o no. Pero veo aquí una X. Que en un momento yo la vi al principio, pero no quise decirlo. Y se me hace mucho de ex-Japan como tributo. Aunque puede ser que justamente se dio la coincidencia de que los mecanismos son. Tienen que estar en forma de X para que se pueda levantar la plataforma. Pero son siempre pequeñas referencias a una gran banda de metal japonesa. Precursora de otras y que tiene una gran imagen y mucho fandom. No solo en Japón, sino que en el resto del mundo. Es tremenda Shusuka cantando en vivo. No me digas que tenía los subtítulos, sino que los activé antes. ¡No me digas que tenía los subtítulos, sino que los activé antes! Como siempre, la voz de Shusuka, tremenda en vivo. Me gustó también el amigo F-Hero. Le voy a hacer F-Hero mejor. También tiene un toque, bueno, es rapero y se nota. Pero también tiene un color vocal que podía perfectamente cantar metal. Porque tiene una voz bien gruesa. Y yo creo que puede hacer buenos culturales. Bueno, él estaba cantando, me imagino al principio, el papaya, ¿verdad? Cuando comenzó la canción. Pero me gustó la colaboración. Eso que no conocía, el amigo Hero. Pero me gustó la forma en que se adaptó con estas chicas. Como siempre, muy alegres. Y el contraste perfecto entre lo que es música kawaii, en cuanto a música pop, idol y todo eso. Con el metal más robusto y también con un poco de música india, creo yo. O árabe, no sé. Pero también tenía algo de aquello. Y también en los bailecitos. Unas chicas con mucha energía y que siempre me dejan tremendo sabor de boca. Voy a sacar aquí el logo. Para terminar con alguna instantánea. Ahí, están todas las chicas. Moa, Suzuka y Kano o Rijo. Una de las dos. Pero ahí la tenemos. Creo que las dos estuvieron ahí, me fijé después. Estuvieron alternándose en estas imágenes que supongo que son de dos o tres conciertos en vivo. De las chicas de baby metal. Y quizás esté la cami band por ahí porque no hubo tampoco tomas así de los músicos, así cercanas. Entonces no podría saber si está la cami band o alguna otra banda de soporte que tienen estas chicas actualmente. Pero bueno, gran experiencia como siempre las chicas de baby metal. Y le agradezco a mi gran amigo el macuachito por esta gran, gran recomendación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo amigos míos. Y nos veremos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.